Ayer el viaje, hoy un día en montaña, esperemos que estemos allá adelante con Miguel Ángel y con Michián Sánchez. Es lo importante, va a ser un día bastante duro, salimos rápido al inicio porque todos quieren ir en fuga, pero bueno, ahí estamos bien y esperemos que en la espina de mañana vayan a ver. Muchas gracias. 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 Gracias.